Yo creo que para este punto para nadie es un secreto que la manera como pensamos acompaña nuestras acciones y por ende nuestros patrones de pensamiento son súper importantes para alcanzar nuestros objetivos. Así que hoy pensé en hablarles de 12 patrones de pensamiento tóxicos que nos están alejando de conseguir nuestros sueños, de alcanzar nuestras metas. Entonces, si ustedes de pronto aún no han identificado estos patrones de pensamiento en ustedes, vengo acá a decirles cuáles son para que tomemos acción. La idea es que identifiquen si estos patrones de pensamiento hacen parte de su día a día y tomen acción ya para eliminarlos y cambiarlos por un patrón de pensamiento más positivo. El primero es compararnos con otras personas. Esta es una batalla que nunca vamos a ganar porque siempre va a haber personas mejores o de pronto en un proceso diferente a nosotros. Incluso las personas que son las mejores en un ámbito de su vida están en proceso de crecimiento en otros ámbitos donde hay personas que son mejores que ellos. Nunca vamos a ganar esa batalla, así que dejemos de mirar para los lados, dejemos de enfocarnos en la vida de los demás y gastando nuestra energía en lo que están haciendo los demás e invirtamos esa energía en nuestro proceso. Nuestra única competencia, por más cliché que suene, es la que está en el espejo y ni siquiera deberíamos verlo como una competencia, sino como una persona que está en proceso de crecimiento y que nosotros vamos a estar ahí para nosotros mismos, para acompañarnos en ese proceso de crecimiento. La forma de cambiar este patrón de pensamiento es dejando de enfocar nuestra energía en los demás y enfocándola en nosotros mismos. El siguiente patrón de pensamiento tóxico es no confiar en nadie. En este caso quiero hablar que en muchas culturas latinoamericanas, voy a hablar específicamente de Colombia, que es de donde soy yo, naturalmente nos hemos vuelto personas desconfiadas por digamos que la realidad que nos rodea, porque de pronto hay personas que quieren sacar ventaja de tus vulnerabilidades, porque de pronto vivimos en ciudades, en pueblos que son inseguros, pero al menos intentemos confiar en nosotros mismos. No confiar en nadie, ni siquiera en nosotros mismos, no nos va a llevar a ningún lado. Entonces al menos seamos esa persona para nosotros mismos en la que podemos confiar. Cumplamos con todo lo que nos prometemos, cumplamos con nuestra palabra y ese va a ser como el camino que se va a empezar a pavimentar para encontrar a nuestro alrededor personas en las que también se puede confiar, porque es irreal pensar que todo el mundo es malo, que todo el mundo me quiere hacer daño. Ese pensamiento no nos va a llevar a ningún lado, nos va a mantener como en una energía de estar a la defensiva, de todo el mundo conspira en mi contra y esa no es la energía en la que queremos vibrar en este 2024. Así que si eres una persona desconfiada, empatizo contigo porque yo soy igual, pero el primer paso es confiar en nosotros mismos y empezar a abrir las puertas a aquellas personas que poco a poco nos están demostrando que podemos confiar en ellas. Otro pensamiento muy tóxico es darle demasiada importancia a lo que otras personas piensan de nosotros. Si todo el tiempo tu foco está en lo que están pensando las demás personas, esa es una cárcel. Estás atrapado en los pensamientos de esas personas y no te estás enfocando de nuevo en tus pensamientos, en tus proyectos. Siempre vas a estar con el miedo de hacer las cosas por lo que diga alguien, por lo que opine alguien. Tienes que salir de esa jaula que es pensar todo el tiempo en lo que los demás opinen. Si ustedes piensan en las personas más exitosas del mundo, piensen en este momento en la persona que ustedes más admiran. Esa persona tiene gente alrededor criticándolos, diciendo que qué cringe, que qué horrible, que mejor pepito, que mejor el otro. No sé, si por ejemplo en tu caso es un futbolista, siempre va a haber alguien que diga no, no es tan bueno como dicen, mejor es este pepito. Si en tu caso es una cantante, entonces siempre va a haber alguien que dice no, es mejor la otra, la voz, ella no canta, ella solo baila. Siempre va a haber gente que critique, incluso las personas más exitosas. Entonces deja de pensar en lo que piensen los demás, enfócate en tu proceso, enfócate en cumplir tus sueños y calla un poquito esas voces. Sí, siempre hay que escuchar opiniones, siempre hay que escuchar críticas constructivas, pero la gente que solo se está enfocando en decirte cosas malas sin ningún fundamento para aplastarte, es gente a la que no vale la pena que le prestes atención. Algo también súper tóxico es sobrepensar las cosas. Por ejemplo, si tienes un problema, tienes que dejar de sobrepensar y preocuparte y estresarte y pensar, pensar, no dormir por estar pensando. No, tú simplemente te vas a sentar y vas a decir como ok, ¿puedo hacer algo? ¿Está en mis manos la solución? Si sí, entonces ponte manos a la obra. No te quedes en el pensamiento, no te quedes en qué pasará dándole vueltas al mismo pensamiento. No, tú ponte en acción. Y si es algo sobre lo que no puedes hacer absolutamente nada, no está en tus manos la solución, relájate, déjalo ir. Yo sé que es difícil, o sea, no les estoy diciendo como relájense y que nada les importe y fluyan como el agua. No, porque yo también soy una persona que se preocupa demasiado y que sobrepiensa mucho las cosas, pero cuando te haces consciente de que estás sobrepensando las cosas, es mucho más fácil, digamos, que lidiar con ese tipo de situaciones y con ese tipo de pensamientos casi que obsesivos, porque cuando nos preocupamos demasiado y cuando sobrepensamos las cosas, nos obsesionamos con una idea. Entonces, simplemente háganse conscientes de que están sobrepensando, acepten que están sobrepensando, porque muchas veces uno es cerco y es como, no, yo no sobrepienso las cosas. Y es como, sí, si estás sobrepensando, acéptalo, hazte consciente de eso y toma acción si puedes o trata de relajarte si no puedes hacer nada al respecto. El siguiente pensamiento tóxico es intentar controlar todo. De este también me declaro culpable. A veces siento que puedo caer en, no sé, en conductas controladoras, pero es importante que tengamos en cuenta que el control es una ilusión. Realmente no controlamos absolutamente nada, pero por más cliché que suene, lo que controlamos es cómo reaccionamos a las cosas. Así que suelta un poquito esa necesidad de controlar absolutamente todo y enfócate más bien en cómo reaccionas a las cosas como van pasando. Con esto no te estoy diciendo como, deja que las cosas pasen y tú no hagas absolutamente nada. No. Toma acción hasta cierto punto, pero cuando las cosas no salgan como tú esperas, no te desesperes, suelta el control y trata de fluir un poco con la vida. Este siguiente punto definitivamente va para mí misma y es no confiar lo suficiente en ti mismo. Yo muchas veces soy pecadora de este punto y muchas veces dudo muchísimo de mis capacidades, de lo que hago, de lo que digo, de cómo soy. Dudar de nosotros mismos muchas veces nos lleva, por ejemplo, a no tomar acción, a no arriesgarnos a hacer cosas nuevas, a no arriesgarnos a hacer aquello que soñamos. ¿Por qué? Porque dudamos de nosotros, dudamos de nuestras capacidades. ¿Y saben qué pasa? Muchas veces esa duda te detiene y terminas no haciendo las cosas que quizás hubieran sido perfectas para que tú las hicieras. Nadie más. De pronto hay algo que el universo Dios ha diseñado para ti y como tú estás dudando de eso, no estás tomando acción. Entonces hay que enfocarse en cultivar esa seguridad en ti misma, esa autoconfianza. Esto es algo que yo trabajo todos los días, porque como les digo, yo he batallado mucho con ese tema de dudar de mí misma, de no confiar en, no sé, en mis capacidades, en lo que hago. Pero también es algo que trato de trabajar muchísimo y que me obligo, digamos que, a tomar riesgos muchas veces para demostrarme que soy capaz de hacer cosas y soltar, como les decía en el punto anterior, muchas veces soltar el control de cómo pueda ser el resultado. Digo como, ok, me voy a arriesgar porque soy capaz y si el resultado no es como espero, no importa, porque lo importante es que me arriesgué, lo importante es que lo hice, lo importante es que me demostré que soy capaz de arriesgarme. Lo siguiente es muy tóxico y es ver la vida con un filtro de negatividad. Si todo el tiempo eres pesimista, si todo el tiempo estás pensando que las cosas no se van a dar, si todo el tiempo estás diciendo que todo está mal, que no vas a poder, primero te vas a sentir mal contigo mismo, segundo vas a alejar a la gente porque a nadie le gusta estar como en esa energía negativa, entonces tienes que aprender a entrenar tu mente, a ver lo positivo en todo, incluso en los momentos difíciles y sé que esto es muy duro, pero incluso en esos momentos tienes que aprender a ver la parte positiva. Y esto no es positivismo tóxico, ya no quiero que neguemos cuando las cosas no estén saliendo como nosotros queramos o cuando las cosas no sean como las esperamos, no, aceptemos que las cosas están mal, que de pronto un proyecto falló, que de pronto, no sé, alguien no me quiere, que de pronto, no sé, estoy mal económicamente, lo que sea, aceptemos las situaciones negativas de la vida, pero aprendamos a buscarles el lado positivo, a buscar que podemos aprender de eso, qué lección nos deja esa experiencia y de esa manera vamos a enfrentar la vida de una forma más agradable. Lo siguiente es vivir en el pasado. Si todo el tiempo estás pensando en lo que pudo ser, en lo que pudiste hacer, en lo que salió mal, te vas a perder la vida, te estás perdiendo lo que está pasando en este momento, te estás perdiendo lo que puede pasar en el futuro, te estás perdiendo la oportunidad de planear un futuro mucho mejor para ti, te estás perdiendo la oportunidad de vivir el presente y disfrutar lo que tienes en este momento. Claramente es necesario revisar el pasado, hacer una reflexión de lo que pasó, pero siempre digamos que en pro de un aprendizaje, en pro de crear un presente y un futuro mejor, no quedándote ahí dándole vueltas al pasado y pensando es que yo pude haber hecho, es que yo pude haber dicho, es que estoy triste porque las cosas no salieron así. Ese es un pensamiento que te estanca totalmente, así que si estás en esta mentalidad de víctima y de estar pensando todo el tiempo en lo que pudo ser, salte de ahí, enfócate en el presente sobre todo y también en construir un futuro que te haga más feliz. Lo siguiente es evadir siempre la dificultad. Si eres una persona que todo el tiempo está buscando lo fácil, que todo el tiempo está evadiendo esto porque es que ahí tengo que aprender, es que ahí tengo que trabajar, es que ahí me tengo que esforzar. No estás avanzando. No les estoy diciendo como busquen una vida donde todo sea difícil, no, pero como en los videojuegos para elevarte de nivel tienes que ir aumentando la dificultad, tienes que aprender nuevas cosas, tienes que mejorar ciertas cosas, tienes que ir por la vida creciendo constantemente. Así que no evadas la dificultad, no la veas como algo negativo, sino míralo como una oportunidad de construirte. Y así como en el punto anterior un error es evadir la dificultad, otro error también es no darte permiso de descansar. Hay personas que tienen que trabajar todo lo contrario que el punto anterior. Hay personas que todo el tiempo se están dando durísimo a sí mismas y no se dan el permiso de descansar, de pronto de tomarse un tiempo para ellos mismos. Siempre están enfocados en los demás, en hacer, en producir, ¿saben? Toda esta cultura de hustle que llaman en inglés como de trabajar, trabajar, trabajar para producir, producir, producir. Hay gente que está muy enfocada en eso y se olvida de esos momentos de descanso, de esos momentos de introspección que también son importantes. Entonces, así como es tóxico irte a la ley del mínimo esfuerzo, también es tóxico no darte espacios de descanso y darte como un break a ti mismo. Otro pensamiento tóxico es estar quejándote todo el tiempo de aquello que quieres, pero no ha llegado a tu vida. Sí, es importante tener metas, es importante tener deseos, sueños, pero si toda tu energía está enfocada en quejarte y en preguntarte, es que no tengo esto, es que por qué no se me da, es que por qué no me pasa, te estás perdiendo la oportunidad de aprovechar y de vivir lo que sí tienes. Siempre recuerda que hay gente que no tiene lo que tú tienes en este momento, que no tiene las oportunidades que tú tienes en este momento, que no tiene las personas a su alrededor que tú tienes en este momento. Todos tenemos algo por qué estar agradecidos. Entonces, si estás en esta espiral de pensamiento donde estás simplemente enfocándote en lo que no tienes, recuerda que es importante agradecer por lo que sí tenemos y enfocarnos en eso que sí está presente en nuestras vidas. Y finalmente, y muy relacionado con el punto anterior, en el punto anterior les hablé de quejarse, de no tener lo que quieren. En este punto voy a hablar de quejarse en general. Tener una actitud de queja ante la vida. Todo el tiempo estar quejándote de, no sé, no, pero es que no fue tan chévere. ¿Tienes un trabajo? No, es que mis compañeros. No, es que mi sueldo. ¿Vas a comer algo? No, es que no estaba tan rico. No puedes vivir la vida de esa manera. De nuevo, como les decía, en el punto de ver la vida con un filtro de negatividad, acá no solamente es que lo ves con negatividad, sino que tampoco tomas acción, tampoco estás haciendo absolutamente nada. Te quedas en la posición de queja. El negativo al menos está viviendo su vida y está haciendo cosas, pero la persona que se queja no está haciendo absolutamente nada y está totalmente estancada. Entonces, si tienes este patrón de pensamiento, cámbialo. La gratitud es un súper buen primer paso, pero además de la gratitud, es importante que aprendas a tomar acción. Creo que la solución a la queja es tomar acción. Si te estás quejando, entonces, ok, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer para solucionar eso de lo que te estás quejando? Y eso es todo por el video de hoy. Perdón si en este video estoy hablando un poquito suavecito. No sé cómo se vaya a escuchar en la cámara, pero es muy temprano en la mañana. Entonces, me da pena con los vecinos estar acá gritando y tener la voz súper alta. Pero espero que hayan disfrutado este video. Espero que les ayude a identificar esos patrones de pensamiento que muchas veces tenemos. y nos vamos acostumbrando a pensar de esa manera y necesitamos a alguien que nos diga como, hey, esto es lo que estás haciendo, este es tu patrón de pensamiento, haz algo al respecto. Siempre todos necesitamos ese llamado porque en el día a día y en la rutina de la vida se nos va haciendo normal pensar de esas maneras y es necesario que nos hagamos consciente y cambiemos esos patrones de pensamiento. Gran parte de las cosas que están en nuestra vida y cómo vivimos nuestra vida empiezan en nuestro pensamiento. Así que es importante también cuidar esta parte de nuestra vida. Les mando un beso gigante. Espero que hayan disfrutado este video, que se hayan entretenido un ratico. Muchas gracias como siempre por estar acá, por verme y nos vemos muy, muy pronto. Bye. Chau! 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 Chau!